Bienvenidos sean todos y todas a este nuevo segmento del canal llamado Bitácora de Cronos. Bienvenidos a la Bitácora de Cronos, en donde nos llevaré a conocer los acontecimientos trascendentales registrados cada día de la historia. Esta es la efemérides del día 12 de septiembre. En el siglo V a.C. en Grecia, se libra la batalla de Maratón, donde los griegos derrotaron a los invasores persas. En 1229, Mallorca es conquistada por Jaime I de Aragón, apodado El Conquistador. En 1297, en la provincia de Zamora, se firma el Tratado de Alcañices, por el cual los pueblos de Aracena y Aroche Huelva, en poder de Portugal, pasan definitivamente a la Corona de Castilla. En 1502, a las costas de la actual Nicaragua, llegan las naves de Cristóbal Colón, bautizando el cabo gracias a Dios por haber salido de una tormenta. En 1504, Cristóbal Colón parte hacia España luego de concluir su cuarto viaje a América. En 1581, Felipe II es proclamado Rey de Portugal. En 1631, frente a las costas de Pernambuco, la escuadra española derrota a la neerlandesa en un combate naval. En 1683, en la batalla de Kallenberg, las tropas cristianas mandadas por Juan III Sobieski vencen a los otomanos de cara a Mustafá. En 1827, en Valparaíso, Chile, se funda el periódico El Mercurio, el más antiguo en lengua española. En 1848, Suiza se convierte en un estado federal. En 1860, en Trujillo, Duras, fusilan al aventurero William Walker, quien se había apoderado de Nicaragua. En 1900, el físico alemán Max Planck presenta las bases de la física cuántica, al formular que la energía se radia en unidades pequeñas separadas, denominadas cuantos. En 1901, el ingeniero e inventor italiano Guglielmo Marconi realiza la primera comunicación radiofónica que cruza el Atlántico entre Cornuales, Inglaterra y Terranova, Canadá. En 1910, en Munich, Alemania, se estrena la sinfonía número 8 de Gustav Mahler, con una orquesta de 171 músicos y un coro de 852 cantantes. En 1919, Adolf Hitler se afilia al Partido Obrero Alemán. En 1928, en los Estados Unidos, la actriz Katherine Hepburn debuta en el teatro. En 1929, en Paraguay, el gobierno decreta un estado de sitio a causa del surgimiento de un movimiento comunista. En 1933, Leo Szilard concibe la idea de la reacción nuclear en cadena. En 1938, Adolf Hitler reclama a los sudetes. En 1943, en el Gran Sasso, Italia, un comando alemán de las SS al mando del capitán Otto Skorseni libera Mussolini de su prisión. En 1944, en Londres, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética firman el protocolo de Londres, en el que se definen las tres zonas en las que se acordó dividir Alemania al fin de la Segunda Guerra Mundial. En 1944, Fyodor Tolbuchin y Rodion Malinovsky son nombrados mariscales de la Unión Soviética. En 1946, en Pavia, Italia, encuentran el cadáver de Mussolini, robado cuatro meses antes. En 1949, Alemania se proclama la República Federal Alemana. Theodor Heuss es elegido presidente y Konrad Adenauer, canciller federal. En 1953, en Estados Unidos, John F. Kennedy se casa con Jacqueline Bouvier. En 1953, en Moscú, Unión Soviética, Nikita Khrushchev asume como secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. En 1958, en Estados Unidos, el ingeniero Jack S. Kilby, de Texas Instruments, presenta el primer chip. En 1968, Albania abandona el Pacto de Varsovia. En 1975, la banda británica de rock Pink Floyd estrena su nuevo disco llamado Wish You Were Here. En 1989, en Polonia, el Parlamento otorga su confianza al gabinete propuesto por Tadeusz Mazowiecki, primer gobierno no comunista desde la Segunda Guerra Mundial. En 1989, la banda estadounidense Aerosmith lanza al mercado su décimo álbum de estudio llamado Pump. En 1992, Estados Unidos lanza al espacio El Transbordador en The Abour. En misión conjunta de la NASA con Japón e Israel para realizar experimentos con seres vivos. En el año 2000, la cantante estadounidense Cristina Aguilera lanza al mercado su segundo álbum de estudio y primero realizado en idioma español llamado Mi Reflejo. En 2010, en Copiapo, Chile, se inicia el plan de rescate a 33 mineros en la mina de San José. En 2011, en Sao Paulo, Brasil, Leila López, de 24 años, es coronada Miss Universo 2011 por la mexicana Jimena Navarrete, siendo la primera vez que una angoleña gana la corona y la cuarta en que África la obtiene. En 2015, en Málaga, España, es coronada canónicamente la Virgen del Rocío. Estas son las celebraciones que se conmemoran el día 12 de septiembre. Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur. En Cabo Verde, Día Nacional. En Estados Unidos, Día Nacional del Aliento. En Rusia, Día de la Concepción. El 12 de septiembre es el 255 día del año y el 256 en los años bisiestos en el calendario gregoriano. Faltan 110 días para finalizar el año. Espero les haya gustado. Y por favor a todos los apasionados y apasionadas de la historia, no olviden dejar su huella histórica en este canal, dando like a todos mis videos y suscribiéndose a mi canal, Crónicas de Cronos. Y por favor comenten, para así enriquecer la temática de este canal, cada like y suscripción es un paso más para que Cronos atraviese las espesas dunas del tiempo y les traiga más contenido como este. ¡Suscríbete al canal!